¡Avívame! ¡Avívame! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Señor! ¡Avívame! ¡Y que hay una vida! ¡Y que será llena la tierra a su gloria! ¡Vivo en seguridad! ¡Juntaba, salvad, y no volaba! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! Y yo a mi miseria, que en la tierra de su gloria, que en la tierra de su mundo, y mi herida, como las aguas, por el amane. ¡Viva! 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 un grito de júbilo. ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde están esos soldados? Amén. Hoy nos hemos congregado, tu ejército, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue el antiguo Señor y decir, Señor, soy un soldado tuyo y nos hemos congregado como tu ejército en esta noche, Padre? Y nada ni nadie va a poder prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor, el Señor camina adelante y nosotras y se levanta como poderoso gigante, como poderoso gigante. Eres el verdadero gigante. Amén. Dios de los ejércitos, santo y poderoso eres. Gloria a tu nombre, Jesús. A ver un grito de guerra. ¿Cuánto pueden dar un grito de guerra? ¡Eso! Para el santo estuvo. A ver un buen grito de guerra que tiemble, que tiemble todo Brauwa y que sepa que acá hay un pueblo que se ha unido y se ha reunido por exaltar el nombre de los reyes y señores, señores, señores. ¡Dale la pinta, Jesús, Señor! ¡Dale la pinta, Jesús, Señor! Gloria a tu nombre, Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Y vamos a darle gracias a nuestro Rey. Gracias a nuestro santo Dios Todopoderoso, Padre de la gloria. Porque tú eres el poderoso en batalla, Señor, el que se levanta delante de su pueblo, aquel que se levanta delante de su iglesia, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gracias porque en esta noche tú te has levantado y te levantas. Te levantas con tu poder, Señor. Delante de esta iglesia y delante de todas aquellas, Padre, que deciden seguirte en el nombre de Jesús. Te alabamos y bendecimos y te damos gracias, Padre, por esa cobertura que tú nos das y nos brindas, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el temible en batalla, el poderoso, el único, el verdadero, el gigante entre los gigantes. Tú eres el único, Señor, bendito y poderoso y en esta noche te levantas con poder. Gloria a ti, Jesús, al amor. Señor, te pertenecemos. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios santo y poderoso. Vamos, ante el gozo del pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 No se acabarán con tu brazo de poder ¡Vamos en nada! Es el gran lluvio soy, eres mi protector Es mi fuerza, eres tu dominización No me perderé, me atañaré Me levantaré con tu fuerza y poder Es el todo poderoso, libre en batalla Y con justicia es para siempre Con todos los hijos Es el todo poderoso, libre en batalla Y con justicia es para siempre Con todos los hijos Sí señor, con ese todo poderoso Aquel de libre en batalla que se levanta Delante de su pueblo Te entiendo señor, conquistando Con tu poder Tú te levantas, tú te levantas como poderoso Y cante señor, en medio de tu pueblo Y nos da la victoria Tú eres el todo poderoso Eres el todo poderoso En batalla